Angelita Gómez Champo es el nombre que recibe la artesana que da vida a miles de piezas y creaciones en Suchiapa, uno de los principales municipios que se dedican al oficio de la alfarería. Yo aprendí de mi mamá, mi mamá era la que sabía, pues yo aprendí. Y yo, bueno, a la edad de 10 años ya sabía yo trabajar en el bar. Ahorita tengo 55 años. De hecho, que nos gusta, pues, trabajar en el bar. O sea, que este es nuestro trabajo, pues. El bar. Entre barro recién amasado y piezas en secado, encontramos a doña Angelita Gómez, una mujer que se ha dedicado en la mayoría de su vida, 45 años, al oficio de la alfarería. Su mamá fue su antecesora y, como ella dice, aprendió viendo cómo elaboraba sus piezas. Yo contenta porque estoy trabajando, pues. O sea, es mi propio trabajo, pues. Me siento contenta. Me destraigo un poco trabajando en el bar. De aquí, de mis hijos, nada más tengo uno que aprendió y mi nieta, son dos nietas que tengo, que están aquí trabajando en el bar. Somos todos los que están. Ya de familia, de, como decir, de lo que es, de mis hermanas, somos tres, cuatro, que contigo, contigo, pues. Somos cuatro que sabemos trabajar en el bar, que somos las más grandes, pues, las más mayores que trabajan, pues, el bar. ¿Sí? ¿Por qué ya fue tan otro día aprendiendo? Este taller de alfarería está conformado por su esposo, hijos y nietos, todos liderados por la señora Angelita, quien a través de este oficio ha podido sacar adelante a su familia. Ahora la esperanza está que sus hijos y nietos preserven el oficio. Bueno, normalmente le ayudo lo que es a amasar el lodo, a pisotear. Hay a veces que moldeo y le doy forma a algunas piezas en cochito. Pues se siente bien, en una parte se siente bien, se relaja uno, la mente se concentra en una cosa y especialmente, este, te hace sentido. Tú mismo, al tocar el lodo, este, se olvida uno de las cosas, de los problemas, todo. Es su experiencia y saberes que la ha llevado a recibir reconocimientos por su trabajo. Asimismo, ha dado cursos y talleres de elaboración de este tipo de artesanías, reconocidas en nuestro estado y país. Mi hermanita, porque lo vean, porque, o sea, miramos pues como trabajaba pues mi mamá, ahí van aprendiendo. Ya ellas me miran como lo trabajo, ahí van aprendiendo. Porque solo yo, pues, o sea, solo yo sé hacerlo a mano, ¿sí? Y cuando es moldeado, así como ahorita, esto es moldeado. Y yo mis piezas que hago son a puro pulso, que me levanto las tinajas, maceteras, ollas, sartén, todo ese. Yo a puro pulso me lo llevo, ¿sí? Y ya, pues, que van así de moldeado, ya son ellas que me moldean, porque no saben levantar piezas todavía. De distintos lugares visitan este taller, principalmente de la región y de Chiapas. Ahora sus nietos cuidarán del negocio familiar, que puedes visitar en la Quinta Sur Oriente, 599 Barrio San Francisco, en su Chiapas, Chiapas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.